A la ciudad de Segovia, al Ayuntamiento de Segovia, a visitarnos y a también realizar este gesto que si bien parece simbólico, la verdad es que supone, yo creo que mantener una tradición importante y una situación de agradecimiento de la propia ciudad hacia esas personas, en este caso alcaldesas, de una localidad como Ramala, que año tras año renueva y mantiene estas tradiciones. Por eso, en nombre de la ciudad de Segovia, os entrego el bastón de mando para que lo utilicéis con sabia visión, con rectitud y sobre todo con sensatez. En este caso nos hace falta a muchos. En este caso os lo admito para que llegue a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, primero agradeceros vuestra asistencia y que nos acompañéis en este día tan especial para nosotras, donde comenzó la fiesta ya la presentación, pero hoy ya es más oficial acompañaros aquí en este recinto, en este salón, que ya la cosa va imponiendo un poquito. Y nada, agradeceros de verdad que estéis con nosotras. Muchas gracias. Bueno, como vivís estos días previos, pero al mismo tiempo ya la recta final, ¿no? Ya viene lo bueno. Sí, sí, ahora ya viene lo bueno, viene recoger todo el trabajo que hemos realizado durante tantos meses, tanta preparación, ya lo comentaba antes, que tanto, 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 tanto trabajo, tanto esfuerzo, no solo de Aurea y mío, sino del consejo y de nuestras chicas que nos ayudan y colaboran con nosotras. Y ahora ya se ven los frutos, se ven los resultados en muy poquitos días, pero bueno, hay que disfrutarlo. Sí, encantada de estar aquí con vosotros y estoy feliz de servir la fiesta de Zamarra Mala, de todos los actos que hay anteriores al día principal. Hoy es un día muy bonito, muy especial, distinto a todo lo que has vivido siempre y nada, y agradecida de que estéis aquí para pasar un rato con nosotros y al señor alcalde, por supuesto. Coméntanos los actos programados, aunque ya lo sepamos. Pues, bueno, ahora el primer sitio donde hemos venido es el ayuntamiento y tenemos que ir a las demás instituciones, a la subdelegación del Gobierno, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación Provincial, vamos a ir a Radio Segovia y luego lo último que vamos es a la Academia de Artillería. Hoy ya acaba y el sábado es el día de las vísperas y la presentación de las alcaldesinas. Las vísperas son a las ocho de la tarde y después de estar en la iglesia y hacer los cánticos a Santa Agueda, pues nos vamos al centro cívico y allí repartimos un bollo para todas las mujeres casadas del Consejo y familiares. Y luego pasamos ya al domingo, que es el día especial, que van a vestirnos muy pronto por la mañana. Están más de dos horas vistiéndonos. También es un momento especial cuando sales de tu casa vestida de alcaldesa. No lo sé aún, pero me lo han contado y yo creo que va a ser así. Luego vamos a buscar a las autoridades que nos están esperando en la plaza. Subimos a por la Santa, hacemos la procesión, bailamos frente al Alcázar, que es muy emblemático y muy significativo para Zamarramala. Volvemos, bueno, se bailan las banderas, un casado y un soltero, que también es un momento bastante especial para las familias. Volvemos, hay misa en la Eucaristía y después ya vamos a dar los nombramientos, el mata hombres, el hombre bueno leal, el pregonero, la pregonera dirá su discurso y luego pues a las alcaldesas honorarias. Y luego ya vamos a la tajada. Luego pediremos el peaje, que eso es costumbre y además es algo destinado a las alcaldesas de Zamarramala, que lo tenemos como un derecho y un deber. Y luego, bueno, pues bajamos a Cándido a ver a los nombramientos que ahí están comiendo. Nos haremos fotos en el acueducto y luego un día muy bonito es el lunes, que es la misa de difuntas. Y por eso nosotros en vez de manteo rojo, llevamos manteo azul, pero vamos vestidas igual. Y además viene un autobús de diplomáticas que nos acompañan casi todos los años, que se divierten muchísimo y nosotros nos divertimos mucho con ellas. Y luego ya pasamos la montera y ya las siguientes son las que tienen que seguir organizando la fiesta para el año siguiente. ¿Y con el bastón de mando que le pedís al ayuntamiento para Zamarramala? Pues yo le voy a pedir unas cosas y Maripaz le va a pedir otras. Hemos preguntado a nuestros vecinos, mira, hace muchísima falta y él lo sabe y no porque sea un tema muy manido, hay que arreglar la plaza de Zamarramala y algunas de las calles. Y Zamarramala también es el barrio que está donde el arriero, Villa Rosa, el Padel Blu, todo eso. Ahí hay una calle que está sin asfalta y esa los vecinos sí que nos han dicho, por favor, pedírselo al señor alcalde. Está entre el arriero y el silo. Cuando llueve eso es un barrizal. Y luego, pues también que se pongan de acuerdo las tres administraciones para hacernos la rotonda, que ya creo que están en conversaciones además muy a punto, para hacer la rotonda de la postal. Y luego la carretera del antiguo vertedero, pues esa también hay que arreglarla. Y ahora Maripaz yo creo que tiene también alguna cosita. Maripaz. Bueno, siguiendo con el barrio de Zamarramala y con la zona de abajo, que está un poquito abandonada, yo creo que sí que es competencia. Hay un paseo que se ha hecho muy bonito desde la Fuencisla hasta esa zona, que está sin iluminar, entonces los vecinos pues sí que piden que ese paseo, que está tan bien hecho además con la barandilla y todo, pues intentar ya iluminarlo un poquito. También pedimos las conducciones de agua del barrio de Zamarramala, que son de Uralitas, están unos soletas ya, y yo creo que el ayuntamiento ahí nos podía echar una mano. Y sobre todo lo de la plaza, la plaza de las alcaldesas, que es nuestra plaza, pues reiteramos la petición. Y en principio pues... Y pensando en los jóvenes, el servicio de búho. Sí, y el servicio de búho, exacto. El servicio de búho. Ya que estamos aquí, ya que nos han dado la opción de pedir, pedimos todo lo que nos han pedido y lo que necesitamos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Muchas gracias.